Cambiamos de tema. El intendente regional subrogante Juan Carlos Gallardo comentó que un nuevo jardín infantil Junji se inauguró en el sector Valle Volcanes abriendo 140 nuevos cupos para niños en etapa preescolar con un edificio de alto estándar para su atención y se avanza en la cobertura para la atención de los más pequeños de la ciudad. Esta mañana se ha ido por inaugurado un nuevo jardín infantil en la población Valle Volcanes abriendo 140 nuevos cupos para niños en edad preescolar abriendo además 24 nuevas fuentes laborales para personal calificado con atención de niños en una moderna infraestructura que acogerá a los hijos de los vecinos del sector. Avanzando en el aumento de cobertura y no solo en una cobertura sin calidad sino como lo ha pedido la presidenta avanzando en un espacio pedagógico estético que permita también desarrollar actividades educativas interesantes con los niños y las niñas en estos espacios. Y acompañada con las autoridades regionales locales también que creo que eso también le da un marco importante a esta ceremonia que da cuenta de la ocupación en la que estamos como gobierno también con nuestros niños y nuestras niñas. Hemos entregado un terreno y que ya se nos señala que tendríamos que ampliarlo al parecer ¿no? Hay bastantes criaturas y muchas en proyectos así que yo creo que hay que trabajar en aquello. ¿No es malo? No, no es malo, es vida, es vida. Por eso es que es bueno hablar de la vida y hoy estamos hablando de la vida, ¿no? Que es lo que más nos interesa. Así que creo que el futuro va bien encaminado, se están cumpliendo los objetivos. Estas son las noticias que nosotros también como alcalde de la comuna junto a nuestro consejo municipal andamos entregando por las poblaciones. El intendente regional Juan Carlos Gallardo comentó que este edificio es de alto estándar para la atención de los niños que se van a atender en el lugar y espera que sea bien tratado por los usuarios. Gracias.